más de 50 referencias a videojuegos en tus caricaturas favoritas cuando robin invita a los jóvenes titanes a entrenar dentro de una máquina que los lleva a diferentes videojuegos nos muestran referencias a diferentes juegos clásicos por ejemplo starfire es enviada a un juego que es parecido al clásico celda de nes en donde debe explorar distintos calabozos mientras vence a los enemigos en su camino robin es enviado a un juego muy parecido al de mario donde viaja a través de tuberías para encontrar a la princesa chico bestia a un juego similar al de frock en donde tienen que cruzar al otro lado de la calle y raven es enviada a una copia del juego de pacman en un episodio gombal trata de enseñarle a darwin que las palabras pueden llegar a ser muy hirientes por lo que lo reta a una pelea y cuando comienza este suceso pareciera como si estuvieran dentro de una pelea de street fighter ya que las habilidades y la forma de moverse son muy similares a como lo hacen los personajes en el juego hay un episodio de steven universe en el que se aventura al centro de la tierra en un taladro para salvar al planeta y la forma en que controla las armas de la máquina es con un control de un nintendo 64 cuando bar simpson piensa en robarse uno de los juegos que más anhelaba tener en su imaginación comienza a escuchar voces de mario luigi donkey kong y sonic diciéndole que se lo lleve y que nadie se va a dar cuenta acaso estos son tus ídolos hay un episodio de las chicas super poderosas en el que vemos al alcalde jugar nintendo 64 más específicamente al juego de celda ocarina of time quien se encuentra batallando dentro de un calabozo y muestran a navi como una hada muy enfadosa misma queja que tenían todos los videojugadores cuando dipper se pone celoso de un pretendiente de wendy este desea inmensamente que alguien le ayude a darle una lección por lo que un personaje de un arcade de peleas sale de su juego para ayudarlo este es rumbo el cual es una referencia a riu de street fighter en donde vemos movimientos muy similares al juego y otros guiños que sólo un verdadero gamer podría detectar como la escena que es muy similar al juego de doble dragón o cuando rumbo destruye un automóvil siendo una referencia al minijuego de street fighter en cuanto termine este vídeo puedes ir a ver la segunda parte en mi canal secundario un show random dejaré el link en la descripción para que vayas a verlo en ok que yo existe un episodio especial protagonizado por sonic el cual está creado completamente para los fans ya que cada 30 segundos se encuentra una referencia dirigida al juego desde referencias al doctor eggman hasta metal sonic si eres fan de los videojuegos estoy seguro que este episodio te va a encantar super mario ha aparecido en más de una ocasión en los simpson pero una de las más icónicas fue cuando mario se burla de homero y éste le empieza a arrojar barriles como si fuera el clásico juego de donkey con para el nes mordecai y rigby de un show más son completamente fans de los videojuegos tal es su fanatismo que en una ocasión participaron en un torneo de videojuegos con un juego muy parecido a doble dragón el torneo que nos muestran es muy similar a los que hacía nintendo en los años 90 y al final el ganador se iba a llevar el nuevo guante para jugar cualquier juego de la consola pero terminó siendo una farsa esto es una referencia al clásico power globe de nintendo era un guante que se conectaba a la nes y podías jugar a cualquier juego sólo que era tan difícil que era casi imposible poder usarlo soul park es una caricatura que trata de burlarse de todo lo existente en el planeta y pokemon fue una de ellas en un episodio nos mostraron a estas extrañas criaturas llamadas chimpocomón quienes le lavaban el cerebro a los niños para que compraran todos lo mismo que sucede en sus juegos donde te piden pasar horas y horas frente a la pantalla hasta que logres atraparlos a todos mad fue una caricatura en donde nos mostraban sketches parodiando a los personajes más populares de la cultura pop tiene un sketch nos muestran una parodia de smash en donde a pit comienza a ir a la escuela para videojuegos debido a que no es muy conocido el grupo conformado por sonic megaman pikachu y donkey kong comienzan a molestarlo a lo largo de este corto podemos ver personajes de otros videojuegos te invito a ver el episodio para que lo descubras por ti mismo de verdad vale la pena la casa de los dibujos es una parodia a la animación ya los videojuegos ya que aquí puedes encontrar personajes o referencias de todo tipo de cosas pero en un aspecto cómico en cuanto a los videojuegos uno de los personajes principales es sander que es la parodia de link ya que tiene un aspecto muy parecido y su principal misión es salvar a la princesa también vemos una parodia de pikachu pero más grosero solo que aquí en lugar de comunicarse como un pokemon el habla japonés hay un capítulo de futurama en el que unos alienígenas del planeta nintendo 64 invaden la tierra algunos personajes conocidos que podemos encontrar son los aliens de space invaders donkey kong y a mario gritando despavorido afortunadamente nuestros personajes se encuentran liderados por el general pacman sin duda un episodio que debes ver hay un episodio del increíble mundo de gombal en el que darwin y gombal están peleando contra tobías esto con armas imaginarias que crean portales de la misma forma a como ocurría en el juego con el mismo nombre cuando traigo un está furioso porque rey bien no lo felicitó en el día del padre comienza a destruir toda la ciudad esto provoca que robin chico bestia y cyborg caigan dentro de unas cavernas y cuando robin está buscando con unos binoculares una salida podemos ver los cadáveres de mario y luigi de seguro no pudieron salir debido a que no encontraron ningún túnel cuando mordecai y rigby participan en una carrera espacial se aventuran en una competencia muy similar a la de f0 ya que las autonaves en las que participan tienen un aspecto muy parecido son carreras a alta velocidad y la pista está repleta de trampas que al descuidarse un solo segundo podría acabar con tu vida world of warcraft es un juego en línea que lleva años posicionándose como uno de los más populares pero hace unos años cuando se encontraba en la cima so park decidió hacerle un homenaje el episodio relata a los cuatro amigos obsesionándose con este juego llevándolos a jugar 24 horas diarias en el que deben de unir fuerzas para vencer a un jugador que es considerado el mejor hasta ahora lamentablemente además de ser un homenaje es una burla a aquellos jugadores que pasaban gran parte del día jugando a este juego cuando richard le regala un juego portátil a gombal y éste decide comenzar con el juego toda su realidad se transforma en un videojuego rpg en el que va reclutando compañeros y debe pelear contra diferentes personajes y objetos en una batalla por turnos y al final ganan experiencia pero algo curioso es que el menú de opciones y los villanos contra los que se enfrenta son similares a los que vemos en los juegos clásicos de final fantasy alguna vez lo jugaste en robo chicken un programa de sketches para adultos decidieron crear una parodia en la que los hermanos mario visitan by city por lo que se enfrentan a las mismas problemáticas que exploramos en grande auto en esta parodia verás a mario como nunca antes atropellando gente por estrellas probar hongos alucinógenos y enfrentarse a un grupo de policías no cabe duda que en ningún lado volveremos a ver a mario de esta misma manera hay un episodio de los jóvenes titanes en el que nos muestran el sueño de cyborg en donde descubrimos que sueña ser el héroe de un videojuego mientras se aventura en niveles con tuberías muy similar a mario bros usa habilidades como el spin dash de sonic o la morph ball de samus y se enfrenta a temiles villanos en castillos tenebrosos como en castellvania y otro dato curioso es que el menú en el que se equipa sus armas es muy parecido al de megaman cuando los jóvenes titanes pasan mucho tiempo dentro del baño a robin parece molestarle porque no entiende por qué duran tanto tiempo en el baño cuando los titanes demuestran todo lo que puede hacer dentro de él robin decide ir a las tuberías mediante el excusado y la escena que vemos es muy similar a los juegos de mario bros más específico al nivel que se encuentra bajo la tierra en ok que yo hay muchas referencias a videojuegos y si eres conocedor de ellos notarás que esqueletón uno de los personajes de la caricatura es similar a papyrus un personaje que aparece en el juego de undertale si observas bien llevan la misma vestimenta en diferentes episodios de steven universe vemos que su habitación está repleta de referencias a videojuegos principalmente los muñecos que colecciona uno de ellos es similar a pikachu otro es una referencia a guitaroman este amigo azul es una referencia a sonic y este último es similar a cloud de final fantasy 7 hay un episodio en el que gombal trata de ser mejor amigo de 8 sólo para conocer a su famoso tío se llama mario y gombal piensa que se refiere a mario bros y cuando éste se encamina a su encuentro con el personaje simula estar dentro de un juego de super mario y al final del episodio 8 confiesa que tiene otro tío famoso es un puerco espina azul que corre muy rápido haciendo referencia a sonic y cuando gombal corre tras él lo hace la misma forma que lo hace sonic en un capítulo de padre de familia mec se vuelve novia de un hombre italiano lo que no nos esperábamos es que ese es super mario también vemos a luigi y al final del episodio nos muestran a mario llevando a mec a un castillo simulando la cinemática que aparece al final de cada nivel en hora de aventura cuando la dulce princesa se enfrenta a ricardio el temible corazón ha adoptado una forma muy extraña esta transformación es una referencia al jefe final de celda mayoras mask llamada la encarnación de mayora son muy similares verdad solo que en lugar de un corazón es una máscara en la oja us cuando el hilo deja de llorar sus hermanas le prestan un juguete robotizado que canta y baila por sí solo es un pequeño zorro y cuando lo escuchan cantar sus padres se asustan porque dicen que ese juguete está endemoniado esto es una referencia a un personaje que aparece en five nights at freddy's se llama foxy y es un robot que canta y baila pero que él si está completamente poseído por un demonio para robin su cabello es de lo más preciado por lo que cuando starfire destruyó todos los frascos de gel robin tuvo problemas para peinarlo y al intentar hacerlo simula el peinado de diferentes personajes populares en una ocasión se peina como sonic el erizo tú lo notaste cuando dipper se enfrenta al trickster vemos que se defiende con una espada y un escudo muy similar a los que usa link en el juego y en otro episodio cuando mavel y stan se aventuran en un juego de calabozos y dragones stanley aplasta una pequeña hada que decía la frase hey listen misma que utiliza navi en ocarina of time y también es muy molesta en steven universe cuando stevoni asiste a una fiesta de música electrónica el dj está tocando la música gracias a consolas portátiles como el game boy advance y el game boy color ya habías visto esto en robo chicken nos mostraron un sketch parodiando el juego de fortnite en el que el autobús del que se lanzan los jugadores es conducido por la señorita frizzle personaje del autobús mágico pero lo increíble es que vemos cada una de las skins más populares del juego si eres fan de fortnite no te lo puedes perder parte de la trama de obra de aventura está inspirada en los juegos de super mario si no lo habías notado aquí te lo explico en muchos episodios el rey helado trata de robarse a la dulce princesa porque está enamorado de ella y lo que quiere es casarse pero en cada ocasión fin logra salvarla pero lamentablemente nunca se queda con el amor de la princesa lo mismo ocurre en los juegos de mario en donde bowser siempre se roba a peach para casarse con ella pero es mario quien logra salvarla en cada ocasión hay un capítulo de los jóvenes titanes que se llama oregon trail y en él robin invita a los titanes aventurarse en un viaje en carreta en el que deben elegir su camino mediante diferentes opciones este episodio es una referencia al juego llamado con el mismo nombre oregon trail en el que un grupo de personas se aventuran en una carreta y es deber del jugador elegir la mejor opción para cada situación que se presente hace unos años cuando el nintendo wii estaba por estrenarse su park hizo un episodio basado en esta consola ya que según las palabras de nintendo sería algo revolucionario en el episodio carman se vuelve impaciente para el estreno del wii y para no esperar tanto decide congelarse para viajar al futuro y por fin poder jugarla te sorprenderá todas las aventuras a las que se adentra carman sólo para jugar al nintendo wii en un capítulo de ben 10 omnibus ven es atrapado en un videojuego y al momento de enfrentarse contra el jefe final para vencerlo utiliza una nave circular esta nave es muy similar a la que usa doctor willy en los juegos de megaman y cuando por fin logra vencer al jefe el villano comienza a correr de la misma forma que lo hace sonic cuando steven acompaña a conny y a su padre al trabajo descubren que alguien se infiltró en el lugar por lo que utilizan otra vestimenta para pasar desapercibidos steven utiliza un gorro verde y un bigote muy particular además comienza a hablar como italiano siendo esto una referencia a los hermanos mario pero debido al color verde se parece más a luigi cuando lisa simpson se enferma y no puede salir de su cuarto para no aburrirse comienza a jugar un videojuego de bar el cual se llama dash dingo y al momento de jugarlo vemos que es una referencia a crash bandicoot ya que ambos personajes deben destruir cajas para obtener objetos y explorar escenarios selváticos cuando mordecai debe destruir a los clones de benson lo hace lanzándoles pintura pero utiliza movimientos muy parecidos a los de rio de street fighter más específicamente al hadouken y al choryuken en el episodio mate magia de stars versus las fuerzas del mal ella debe resolver un problema matemático en el pizarrón pero cada vez que evita resolverlo el tiempo se repite y se comienza a fragmentar y en una línea del tiempo vemos a estar usando la misma vestimenta de link con el gorrito verde y el clásico escudo en el episodio donde gumball y darwin descubren que su hermana tiene una nueva amiga ellos piensan que es una mala amistad para ella entonces gumball le dice que esa chica es un parásito que se aprovecha de ella y que pronto se convertirá en un hongo que lanza esporas para infectar el mundo haciendo referencia a lo que ocurre con los infectados del juego de last of us cuando felicity trata de prohibir los videojuegos en la ciudad gumball busca demostrar que los juegos de vídeo no son malos y que son buena influencia y después de fallar con esta misión al intentar convencerla gumball simula haber perdido como si fuera un videojuego mostrándonos la pantalla de game over igual a como aparece en el juego de metal y en este mismo episodio cuando billy juega por primera vez un videojuego al mirar la pantalla se imagina cientos de juegos de los cuales aparecen referencias a unos muy famosos como starfox donkey kong galaga tetris celda y hasta bomberman si eres fan de cuphead notarás que en diferentes episodios hacen referencia a los jefes de este videojuego además hay un personaje que tiene el mismo diseño y estilo que los personajes de cuphead a tal punto que parece haber salido del mismo juego en gumball hacen referencia a the legend of celda en distintas ocasiones en un episodio darwin se encuentra jugando un videojuego en donde el personaje se parece mucho a link en otra ocasión gumball y darwin se llenan de alegría cuando descubren que habrá secuela de juego llamado tale of selmo la parodia de the legend of celda y una vez más cuando gumball abre la caja del juego la cinemática que aparece es similar a cuando el link abre un cofre de tesoro en el episodio cuando gumball se pone celoso de leslie por ser muy cercano a la chica que le gusta una entidad malévola de celos se apodera del cuerpo de gumball provocando que haga muchas locuras y cuando logran extraer ese espíritu es muy parecido a los fantasmas que aparecen en luigi's mansion además les intenta atraparlo con una aspiradora de la misma forma que lo hace luigi en el juego en un capítulo la familia waderson decide competir en una guerra de pintura muy parecido al juego de splatoon ya que en él el arma principal es un disparador de pintura en el episodio del virus cuando gumball y darwin están jugando en las computadoras en la pantalla de gumball se ve claramente que está jugando al famoso juego de space invaders cuando gumball y darwin son infectados por el virus de la alegría nadie sospecha que tengan una extraña enfermedad sólo la señorita simian estos personajes comienzan a actuar de una forma raramente feliz haciéndolos parecer como unos zombies y mientras recurren las horas infectan al resto de los estudiantes con el simple hecho de abrazarlos o tocarlos esta es una referencia a los juegos de zombies como left for dead que se desarrolla en un ambiente lleno de suspenso en el que debes de evitar el contacto directo con los zombies zara es una chica con forma de cono de nieve y en un episodio ella muestra que está totalmente obsesionada con gumball y darwin a tal punto que los obliga a fingir una pelea por ella esta chica lo sigue a todos lados incluso los observa hasta cuando duermen te parece conocido es una referencia al juego y andere simulator en donde una chica está obsesionada con un muchacho de su escuela y debes hacer grandes locuras para obtener su amor en un episodio gumball y darwin están jugando a un videojuego de peleas y cuando gumball logra vencer al personaje de darwin vemos en la pantalla una frase que dice end it en la que debe terminar a su rival con un último ataque es una referencia a mortal kombat ya que cuando le ganas a un personaje antes de liquidarlo aparece la palabra finish it que te permite hacer un ataque final hay un episodio en el que mordecai y rigby juegan al arcade llamado huesos rotos es un juego de motocicletas en el que debes hacer acrobacias sin caerte para alcanzar el mayor puntaje posible esta es una referencia al clásico juego de nes excite bike era un videojuego de carreras de motocicletas en el que debías saltar en rampas para llegar a la meta era algo difícil ya que corrías el riesgo de caerte como sabrás mordecai y rigby son muy fans de los videojuegos y en diferentes episodios los hemos visto jugar a una consola muy parecida a la sega master system la primer consola creada por sega y que fue rival de nintendo por largos años en el episodio la revancha vemos a mordecai y a rigby jugar un videojuego muy parecido al de guitar hero ya que deben utilizar una guitarra como control y seguir las notas que les muestran en pantalla igual que en el juego original sólo que en este caso es un juego de 8 bits cuando los chicos le quieren conseguir unos dados de peluche a papaleta por su cumpleaños estos deben de ir a la zona muy divertida para poder ganarlos con boletos que obtengan de los juegos y en este lugar vemos a unos animatrónicos muy parecidos a los de un videojuego se parecen mucho a los personajes que aparecen en five nights at freddy's y además también toman vida durante la noche igual que en el juego y y Gracias por ver el video.